Bueno, ahora vamos a hablar con Carlos Zanabria. Acá está Carlos Zanabria, Carlitos para los amigos. Bueno, Carlos es el hijo mayor del sargento Víctor Zanabria, que es uno de los asesinados el 5 de octubre de 1975. Y bueno, me gustaría que Carlos nos cuente parte de su historia, así que por esa razón quise que charláramos hoy, que es un día difícil obviamente para él y para su hermana Roxana, pero que me parece importante que puedan compartir con ustedes lo que fue aquella experiencia del año 75, pero también el día después. Así que bueno, Carlos, te doy la bienvenida y te quiero preguntar, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el homenaje? Si pudiste estar presente. Hola Victoria, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, Victoria. Bueno, un gusto estar con vos en tu programa, en tus redes. Sí, estuve en el acto compartiendo con la familia y como siempre una fecha muy especial, de mucha emoción, de mucho recuerdo, de muchas cosas que se te viene a la cabeza, pero fundamentalmente, como siempre digo, año 45 y estar todos los días durante estos 45 años, digamos, tratando de evocar a nuestros héroes, a estos 12 soldados que son unos héroes y el policía también que estuvo acompañando en esta gesta. Así que sí, muy contento, muy contento, en el cual hoy participó el jefe del ejército, el Estado Mayor del Ejército, estuvo nuevamente el gobierno de la provincia de Formosa en representación del vicegobernador. El público no pudo asistir por una cuestión que todos sabemos, que es la pandemia, pero los familiares estuvieron todos representados por los más, digamos, que estaban en condiciones de participar. Pero muy contentos porque hubieron tres madres que hoy hicieron el esfuerzo de estar ahí en el regimiento. Bueno, quiero aprovechar antes de que empecemos a charlar para saludar también a Vicky Rojas, la hermana del Soldado Rojas, que está por acá también, nos está mirando, nos saludó. Así que, bueno, mandarte un beso, Vicky, y gracias también por acompañarnos. Bueno, me gustaba que nos contaras cómo se integraba tu familia en 1975. ¿Cómo era el día a día de los Sanabria en aquel año? A ver, año 75 la familia estaba conformada, yo tenía 7 años, mi hermana 11 meses, mamá tenía 29 años y papá tenía 31 años. Y bueno, éramos una familia normal, vivíamos en el regimiento, en el frente del regimiento, digamos, prácticamente nos separaba de la Guardia de Prevención, una calle que hacía una distancia de 70 metros. Bueno, yo recuerdo, imagínate que tenía 7 años y en esos años puedo recordar, digamos, el hecho de que yo era un niño que me cruzaba al regimiento, hacía mi vida en el barrio, me cruzaba con mi karting en el playón que tiene el regimiento y, bueno, ahí jugaba, estaba con mi papá, porque hay que acordarse que en Formosa en el año 75 se vivía una paz social que no tenía nada que ver con la violencia de los grandes centros, como era Buenos Aires, Córdoba y otras provincias. Formosa era una provincia muy tranquila, con mucha paz, con una cultura de gente muy sumisa, muy tranquila, muy tranquila, sin saber que a nosotros como familia nos iba a tocar una tragedia que nos marcó para toda la vida. ¿Ustedes eran de Formosa o tu papá ya había tenido destinos en otras partes del país? ¿Cómo había sido la carrera de tu papá? Papá, en el primer destino como cabos, se recibe en la Sargento Cabral como cabo de infantería y su primer destino es Formosa. Bueno, cuando viene a Formosa se casa con mi mamá, ¿no es cierto? Y, bueno, después, en el año 75, dos meses, tres meses antes de que él perdiera la vida, le cuenta a mamá que prácticamente ya estaba determinado su pase, su primer destino, digamos, después de Formosa, a Comodoro Rivadavia. O sea que Comodoro Rivadavia iba a ser el primer destino fuera de Formosa para papá. O sea que ya estaba mamá anticipándose al pase de él para ir a vivir al sur. Claro, estaban ya en el último tiempo porque los pases son en diciembre, en enero, por ahí. Así es, así es. En diciembre, diciembre ya creo que, fin de diciembre, él ya tenía todo previsto como para viajar con la familia y hacer el traslado de los muebles, el traslado de, bueno, de toda la vida nuestra. Pero tampoco no tenía problema él en el sentido de que nosotros éramos chiquitos. O sea, no tenía 11 meses y yo tenía 7 años. Así que tenía dentro de todo su primer destino, lo tenía organizado. Y el acompañamiento de mamá, que ya ella estaba preparada como para su primer destino también como mujer de un militar. Iba a ser un nada que ver, Comodoro Rivadavia, con lo que habían vivido en Formosa. Era un cambio total. Sí, imagínate lo que es Formosa. Formosa, una temperatura normal, hablamos de 40, 45 grados. Y pasar al sur, sí, obviamente que iba a ser un choque tanto cultural como de ambiente. Así que, bueno, sí. Pero lo más lindo de todo esto, yo siempre recuerdo, es las cosas que mi mamá me contaba de papá, previo a que suceda todo esto. Y bueno, esas fueron cosas que nos fue marcando mucho en la vida también. ¿Qué fue lo que pasó el 5 de octubre de 1975? Y el 5 de octubre, el 75, una fecha trágica, una fecha trágica que marcó en la provincia de Formosa un antes y un después. Lamentablemente, las decisiones políticas del momento fueron las incorrectas de venir a atacar a un pueblo, a una ciudad, la cual no estaba, digamos, comprometida con toda la situación política que vivía el país, con una población que estaba creciendo, con un regimiento que tenía una actividad al servicio de la comunidad, con gente muy particular por su forma de ser. Y ese 5 de octubre alteró totalmente la paz de los argentinos, alteró la paz de los formoseños fundamentalmente porque nos marcó a todos. Así que, el recuerdo mío es que el 5 de octubre del 75, con 7 años, fue algo que nunca me puedo sacar de la cabeza, por el hecho de vivir enfrente del regimiento. Y bueno, los gritos desesperados de mi madre, en brancos con mi hermana de 11 meses, presenciando todo esos momentos de locura, de explosiones, de humo, de corridas, de movimiento, de uno moviéndose de acá para allá. Y bueno, y todo lo que implica un combate que es muy fuerte, que es muy fuerte y te marca mucho en la memoria, y te marca mucho también a lo largo de toda mi... Me marcó a lo largo de toda mi vida. Pero trato siempre de sacar lo positivo de eso, como fecha trágica, haberlo perdido a mi padre, pero también estoy muy orgulloso de haber tenido un padre con 11 leones que defendieron la patria. Ese día era domingo y ya se supone que ustedes ya habían almorzado, ya estaban, digamos, en la sobremesa. ¿Vos te acordás algo de eso? No, o sea, recuerdo que la familia estaba en casa, había unos hermanos de mi mamá, de mi papá, unos tíos de Rosario que estaban, después estaban unos primos, y sí, son recuerdos vagos, pero había una reunión familiar, una reunión familiar en la cual ese domingo papá fue a cubrir la guardia de otro camarada, él cubrió la guardia porque le solicitó si le podía dar una mano, y entonces él le cubrió a las 3 de la tarde. Y bueno, era como un presentimiento la reunión familiar a su despedida. Yo con el tiempo y lo que charlé con mi mamá después de muchos años parecía que era la despedida de él, porque todo surgió muy de golpe, el hecho de que el destino lo puso en el camino, o de que el camarada le pidió hacerle el reemplazo en la guardia. Así que bueno, y también recuerdo mucho que ese 5 de octubre, después que se terminó de almorzar, él le pide a mamá, bueno, vamos a tomar uno, acá en el norte se toma mucho el mate frío, que se le dice tereré, que es una infusión que tomamos mucho acá en el norte por el calor. Y bueno, él le dice a mamá, descámeló, lo voy a llevar a Carlito conmigo, y vos le bañás a Rosana, y después te va y tomamos unos tereré allá, que va a estar tranquilo. Y lo que son las cosas de la vida, mamá parecía como, yo digo, una leona posiblemente que interiormente percibía que podía suceder algo, le dijo, no, déjalo, que él se va a ir conmigo y con la nena. Así que andá tranquilo vos, que enseguida vamos al baño y nos vamos los tres. Y bueno, cosa del destino, pasó 40 minutos, que se suscitó el ataque cobarde de gente que entraron con un solo fin de matar y robar armamento para los fines que ellos tenían. Y cuando, ¿te acordás cómo fue el día después o en el momento en el que ustedes se enteran de que tu papá fue asesinado? Yo recuerdo que tengo, Victoria, la imagen que no se me borra, es el momento que creo que a las 6, a las 7 de la tarde estaba oscureciendo el llanto de mi mamá y un pelotón de soldados que venían y que alguien habla con mi mamá, si recuerdo, y que ella se pone a llorar desconsoladamente. Creo que ahí le habrán informado a ella de la situación de papá y de que le sucedió lo peor. Y después, de ahí no recuerdo más, después el otro recuerdo que se me viene a la cabeza, obviamente, aparte de lo que te conté anteriormente, las explosiones, los disparos, los gritos, es el momento en que mi padrino, el hermano de mi papá, me lleva al velatorio de él que se realiza dentro del regimiento y esa última imagen que tengo de él se me borra nunca. Pero después, otra cosa, no puedo recordar porque tenía 7 años, pero hay cosas que marcaron en mi memoria, en mi forma, y bueno, cosas que no me olvido más, marcaron. Mi hermana tenía 11 meses, por consiguiente, ella no tuvo que pasar la experiencia que yo pasé. Como siempre digo, esto a mí me trajo muchas consecuencias también en lo que es el estudio, consecuencias de salud, y eso me fui enterando después de muchos años que mi mamá me contó que tenía problemas de aprendizaje, tenía problemas de evicción, de salud, una serie de cosas que trajo consecuencias por el hecho del susto que pasé y por la situación también con 7 años que pasa una criatura, la pérdida de su papá, y algo que se encuentra en una panorámica en 70 metros de un combate que no sé cómo decirte que es algo único y extraordinario que puede pasar un niño de 7 años. Así que, bueno, esas son las cosas que recuerdo de ese fatídico 5 de octubre. ¿Qué te acordás de tu mamá? Porque tu mamá tenía 29 años, no se volvió a casar, ¿qué fue de su vida cuando se encontró viuda y con dos chiquitos? Bueno, como siempre digo, y vos sabés, Victoria, que siempre digo que mamá fue la otra luchadora y aparte de papá que es mi héroe, mamá fue una guerrera, una guerrera porque, por muchas cosas, pero hay algo que marcó mucho nuestras vidas, que fue, creo que en el año 74, comienzo del 74, papá le habla en una charla con mamá y él como militar, obviamente, que percibía los momentos difíciles que vivía el país, lo trágico que era el país. Él le dijo en un momento que si a él le llega a pasar algo o tiene que estar afectado algún movimiento del ejército y si le pasa algo, él lo único que le pide a ella es que solamente nos dé educación, educación. Y bueno, creo que mamá cumplió ese pedido de él, cumplió ese pedido de él de criarlo con ejemplo, digamos, de no tener rencor, no tener odio y de lograr el objetivo que papá pedía, que nosotros tengamos una educación y que podamos ser personas de buena manera, como se dice acá. Y bueno, fue así que tanto mi hermana como yo pudimos tener los estudios y recibirnos de ingeniero y bueno, ese logro que pudimos darle el diploma a mamá es lo máximo que pudimos tener, digamos, y cumplir lo que papá pidió, tener educación, educación y opinar, digamos, de esto como algo trágico, obviamente, pero siempre enseñándonos ella de que teníamos que sacar lo mejor, lo mejor y de saber la historia porque ella nos decía tienen que leer mucho y saber la historia porque si no, no tiene sentido, porque si no, van a tergiversar las cosas y no van a entenderlas. Entonces, es como que siempre nosotros nos comprometimos a estudiar parte de nuestra profesión, a estudiar mucho de historia, a leer y darnos cuenta de que la historia es una sola, no hay una historia parcializada, la historia es una sola y eso es lo que nos permite, nos da libertad, nos da tranquilidad al corazón y mucha paz. Tu mamá fue una de las señoras que más luchó para que fueran reconocidas las indemnizaciones a cada una de las familias de los muertos, ¿qué nos podés contar más en específico de ella? Sí, mamá fue una de las, lo que pasa es que mamá tuvo muchas situaciones muy bravas, muy movidas por su salud, ella se le despertó la diabetes a los 40 años, imagínate, le pasó factura a todo lo que vivió, luchó con su enfermedad, luchó con sus hijos, con sus hijos chicos, luchó con la educación y sí, ella fue una persona que luchó mucho por el tema de que ella pedía justicia y quería la indemnización obviamente que le correspondía y nos corresponde como argentino y como víctima de, víctima de la política de ese momento, nosotros sabemos que nos corresponde y se tiene que equiparar y mamá, dentro de todo, creo que ese por ahí es el dolor que tenemos que se murió ella con esa tristeza de no lograr, digamos, el reconocimiento que nos correspondía a la familia porque mi papá dio la vida por la patria, las instituciones y hoy estamos viviendo en democracia porque hubo tipos que pusieron el pecho para que esto pueda seguir funcionando en democracia, así que mamá, sí, sufrió mucho mamá, mamá sufrió mucho, sufrió la pérdida de su esposo, sufrió todo lo que le paró la vida después y sufrió el dolor de irse sin tener y sin tener la reparación que le correspondía. Pero esto no pasa por lo económico únicamente, Victoria, esto es una cuestión también de reparación del corazón, reparación de la verdad histórica, una serie de cosas que por hoy en el país está demostrado que si no nos reparamos la vida o nos reparamos todos los daños que produjo los diferentes gobernantes va a ser muy difícil, entonces nosotros tenemos que dar nuestro aporte también como para empezar a reconstruir todo y a creer que vivimos yo creo que en el mejor país del mundo, lamentablemente yo sigo defendiendo mi país y creo que bueno, me duele mucho, me duele mucho como estamos, me duele muchas cosas pero fundamentalmente vamos a seguir luchando por nuestra reparación, por nuestra justicia y por la única verdad que existe porque hay una sola verdad, una sola verdad. Así es, por eso me pregunto siempre aunque ya lo hemos hablado hasta incluso personalmente ¿qué siente alguien a quien le mataron a su papá y ve que los asesinos de su papá cobraron una indemnización, están en el parque de la memoria, o sea, cuentan con un reconocimiento que no merecen? ¿Qué se siente? No, siempre sentimos indignación, indignación, odio no, obviamente eso no, impotencia, bronca, y eso demuestra también de las cosas que están todo al revés, eso demuestra de las cosas que están todo al revés y por eso también estamos como estamos por una situación que es mejor ejemplo que esto, demuestra de lo mal que están las cosas, es imposible hablar de unidad nacional si no ponemos las cosas en orden, no se puede reconocer a lo que atacan un Estado democrático, alteran la paz social y resulta que los que defienden una institución, defienden las democracias, defienden los organismos nacionales, las instituciones, son tratados o son olvidados que lo peor que hay para mí es ser olvidados, por suerte tengo la suerte de decir que hoy a 45 años creo que los héroes de Formosa son reconocidos en toda la Argentina pero acá se tuvo que luchar mucho para que ellos sean reconocidos y bueno, a mí me produce mucho dolor Victoria, sigo teniendo dolor por esa falta de reconocimiento y saber que los que atacaron y mataron gente inocente como yo siempre digo acá vinieron con una intención de matar y de robar armas ¿con qué objetivo? de matar a otro argentino con las armas del Estado Nacional matar a otro argentino entonces es muy complicado muy doloroso pero lamentablemente tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir aportando para que podamos lograr alguna vez mis sueños y el de mi familia de la unidad nacional es la única forma que vamos a poder digamos recomponer las heridas que nos dejó este setentismo trágico Veo que atrás tuyo está la foto de tu papá Sí Sí A ver está la foto de papá y está mi diploma cuando me recibí de ingeniero son las dos cosas que representan también parte de mi vida así que sí está la foto de papá y como podrás ver y bueno tengo otra foto de él también cuando él hacía la instrucción militar cuando estaba capacitando a sus soldados porque él era él era un un soldado yo digo que era un soldado verdadero porque tenía un carisma y tenía un carácter en el cual el orgullo que tengo es cuando los soldados de él me cuentan lo que él era lo que él era en su forma de ser y cómo trataba a los a los conscriptos de esa época que venían del interior de Formosa que eran chicos humildes por ahí siempre digo chicos que eran eran peronistas porque Formosa siempre se caracterizó por ser una provincia peronista peronista chicos humildes de clase trabajadora obrera y bueno no se puede creer cómo cómo cometieron el gran error de venir a a matar gente con tanta cobardía por yo digo si es por ideales bueno todos tenemos ideales pero los ideales se manejan de otra forma y podemos llegar a entenderlo si lo vemos en más profundidad pero lo que más duele yo siempre digo en esta historia es la falta de reconocimiento y autocrítica porque si no hay autocrítica es imposible salir adelante se hace muy difícil la autocrítica es lo fundamental para salir adelante si no reconocemos los errores es imposible y yo no defiendo al ejército del 76 en adelante ni mucho menos yo reivindico la institución al general San Martín general Belgrano yo reivindico la institución el ejército como formación de gente con hombría y de valiente así que y ese era el lugar donde papá estaba y representaba así que esa es nuestra vida esa es nuestra lucha cotidiana pero contento hoy un día que estoy tranquilo con mucha paz con mucha emoción y sabiendo que se viene en momentos yo creo que van a venir momentos mejores tengo fe tengo fe tengo fe a pesar de que es difícil pero tengo fe a 45 años de los hechos ¿cómo te gustaría que recordemos a Víctor Sanabria a tu papá? no a mí me gustaría siempre que lo recuerden a mi papá como una persona que defendió la patria simplemente uno más uno más uno más de los tantos que hay en la Argentina y de los tantos que siguen estando vivos y siguen defendiendo la patria siguen defendiendo así que no papá es uno más de los tantos patriotas que tenemos en Argentina él es uno de los tantos no vive más pero hay otros hay otros hay otros bueno Carlitos un abrazo a la distancia enorme otro para Roxana para tu mujer para tu hijito mandarles un abrazo enorme siempre nos tenemos presentes a Víctor a Dora y a cada uno de los que están en el cielo esperando que también nosotros pidamos justicia y nunca nos rindamos así que en este 5 de octubre todo nuestro cariño y el de todos los que te están mirando en este momento y bueno nada Víctor Sanabria presente gracias Victoria te mando un beso grande sabes que te queremos mucho te recordamos siempre por tu lucha incansable por las víctimas que yo creo que en algún momento va a tener su premio y sos un aporte muy importante para nuestra sociedad que está tan herida de tantos años así que te mando un beso grande de parte de toda la familia bueno ya nos veremos estaremos en cualquier momento juntos chau Victoria chau chau